Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video ¡Suscríbete al canal! 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 Por la noche al espino que haz a tocar Que me descanse en la torre Que me pide a mi casa Que me pide a mi casa Que cuando yo no me pide a mi casa No te pide a mi casa Que lindo mi cabrón Que me pide a mi casa Que me pide a mi casa ¡Viva por la gracia! 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 Gracias.